Hola, bienvenidos a mi canal, Recetas con Angélica, gracias por estar aquí. Acompáñame a prepararle un rico postre a mi familia. Aquí tengo dos camotes, le voy a quitar las dos puntas y cortarles un pedazo del medio para que parezca como un barco. Le pondré un poco de canela. Un poco de aceite. Con una brochita lo untaré por todas partes. Lo pondré a hornear. Listo, ahora le pondré un poco de nieve napolitana. Esta nieve es sin azúcar añadida. Coco rallado sin azúcar. Un poco de crema batida. Y chispitas de colores. Quedó delicioso. Gracias por ver hasta el final, espero este postre sea de tu agrado. No olvides suscribirte, si aún no lo has hecho regálame un me gusta, compartir. Y nos vemos en un próximo video. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones. Dulce bendiciones.